Espacios públicos cuando no estén en uso y escaparates a partir de las 10 de la noche tendrán que apagar la luz. Es el nuevo plan de ahorro del Gobierno para reducir el consumo energético. También puertas cerradas cuando esté funcionando calefacción o refrigeración. Edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobús y aeropuertos deberán reducir el consumo controlando la temperatura. En estos inmuebles se deberá mantener la calefacción en invierno. Como máximo a 19 grados centígrados, en verano como mínimo a 27 grados centígrados. La vigilancia, como ha anunciado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, corresponderá a las comunidades autónomas. Yo lo que sí que le pido al Gobierno de España es que no vayan soltando ocurrencias todos los días, que aborden un plan nacional, que nos digan realmente cuáles son las previsiones de reducción energética para el año que viene. No te pueden estar diciendo que tenemos reservas y que no vamos a tener problemas. Y por otro lado, salirte con anécdotas que lo único que sirven es para memes en redes sociales, como el tema de la corbata. El plan incluye la gratuidad de trenes de cercanías y media distancia. Entrará en vigor a los siete días naturales de su publicación en el BOE y estará hasta el 1 de noviembre de 2023.